Presentamos la historia viva del gimnasio moderno Presentamos el noticiero de la comunidad gimnasiana Esto es La Raqueta Periodismo Gimnasiano Vamos a empezar con las noticias Por supuesto vamos a empezar por el nuevo horario Ahora a la campana del colegio se le están dando 300 golpes diarios Si, el nuevo horario con el que el rector nos recibió este año Hace que nuestra campana nos marque el tiempo 12 veces al día Ahora las horas de clase son de 60 minutos Y no de 45 como se venía haciendo hace más de una década Ahora los directores de curso abren y cierran el día Con una especie de ceremonia que inicia y concluye las labores diarias Pero sin duda alguna lo que más motivó el incremento de la jornada escolar Fue la intensificación del inglés ¿Tú qué opinas del nuevo horario? Que es mejor porque salimos más tarde entonces me gusta más Pienso que está bueno sino que salimos un poquito más tarde Y que es mejor que el horario anterior Yo pienso que nos están explotando Porque no nos están dando tantos recreos como antes Y es una pereza Parece que es un poco exigente pero que a la larga nos va a servir mucho Para nuestro desempeño académico en bachillerato y curso más arriba ¿Qué me gusta del nuevo horario? Que esté uno con los alumnos al principio y al final Pues pienso que duran más las clases pero como que el estudiante puede terminar muy cansado todos los días Muy, muy tenso Pues yo pienso que muchísimo mejor porque se sube pues El nivel académico del colegio No, me parece que es muy pesado y las últimas horas especialmente El nuevo horario será un nuevo hábito al que nos tendremos que acostumbrar Siempre y cuando nuestra campana resista los 54 mil toques que se le dan al año